Con el objetivo de transformar la educación básica y media superior pública, la Secretaría de Educación Pública presentó el programa de promoción en la función por incentivos en educación básica que sustituirá al programa de carrera magisterial. En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que los docentes deberán presentar de forma obligatoria la evaluación de desempeño. Al acreditarla con los resultados suficientes, los maestros tendrán garantizada su estancia en el servicio por cuatro años. Quienes no obtengan resultados favorables tendrán que incorporarse a programas de regularización con formación continua y apoyo de tutorías. Este programa también establece que los docentes, con los resultados más destacados de las evaluaciones, serán acreedores de incentivos económicos que se verán reflejados en el aguinaldo, la prima vacacional y repercutirá en la seguridad social. Este incentivo será mayor cuando el maestro labore en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de las zonas urbanas. Al concluir el periodo de cuatro años, los docentes tendrán que presentar nuevamente la evaluación de desempeño y acreditarla para seguir prestando sus servicios.